La ciudad tiene una dinámica muy especial, así como hay que trabajar en lugares o áreas que ya están asentadas, hay áreas nuevas en la ciudad que se están desarrollando. En función de eso se está haciendo todo un trabajo de mejoramiento vial que consiste en un paso de nivel, un puente y un carril nuevo para que circulen los carros que van hacia áreas como Santa Elena Pinula. Todos los proyectos se hacen en función de que el alcalde nos ha pedido escuchar a la gente. En el invierno vamos a trabajar la parte de estructuras y durante el verano vamos a trabajar toda la parte de corte. Estamos trabajando, es parte del desarrollo que tiene la ciudad, va variando dependiendo de zona en zona, pero es lo necesario para que la ciudad tenga esa conectividad que se necesita en todos los sectores.